Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, ya empezó la temporada de vacaciones, por tal motivo el gobierno de la República puso en marcha el operativo Vacaciones de Verano 2014. El programa busca brindar protección y seguridad a los turistas nacionales e internacionales, así como agilizar y facilitar su tránsito por nuestro país. Va a estar vigente el 17 de agosto, desde hasta el 17 de agosto, y en él van a participar 12 dependencias, 19 organismos públicos y 3 privados en las carreteras, fueron desplegados 7 mil policías federales para garantizar la seguridad de los paseantes. La policía federal está lista. Hoy dice presente en este operativo de verano 2014, en el que pone a la disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas que transitarán por las carreteras federales del país, más de 7 mil policías federales y más de 3 mil 500 patrullas, únicamente para prestar auxilio, orientación a todos aquellos turistas que utilicen nuestra red federal. Por su parte, en el Estado de México van a participar fuerzas federales, estatales y municipales, que estarán apoyados por paramédicos, rescatistas, bomberos y elementos de protección civil. Habrá dispositivos específicos en los distintos puntos turísticos, como por ejemplo, Valle de Bravo, El Oro, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Tepozotlán, Malinalco y Metepec. El operativo inicia el día de hoy, concluye hasta el día 17 del mes próximo y básicamente la tarea primordial es salvaguardar la integridad y la seguridad de todos los ciudadanos, sobre todo quienes hacen uso de las vías de comunicación, terminales aeroportuarias, terminales de autobuses, sitios de interés turístico. Ese es el objetivo principal. Para ello, bueno, ya vieron ustedes la coordinación estrecha que tenemos con todas las demás autoridades, quienes, también señalé, por su parte tienen sus propios operativos, en los cuales también nosotros coayuvamos para la consecución de estos objetivos. Y aún no se tiene respuesta por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis sobre la suspensión del programa Hoy no Circula Sabatino, solicitada por el Gobierno del Estado de México. En la entidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lleven a cabo operativos para detener a los automovilistas que circulan con unidades de más de ocho años de antigüedad.